Se confirma mega paro que ocurriría durante la cumbre APEC y lamentablemente personas inescrupulosas están avisando y mencionando en redes sociales la intención de incluso poder hacer atentados. Es por eso que el gobierno acaba de decir que va a sacar a los militares a las calles para garantizar el orden durante la cumbre APEC. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Tal cual lo estás viendo, tal cual lo estás escuchando. Yo no puedo poner exactamente los tweets o los comentarios de esas personas inescrupulosas porque creo que va en contra de las políticas de YouTube. Pero si ustedes buscan sobre todo en la red social X van a poder ver lamentablemente que hay personas que están tratando de que no se lleve a cabo la cumbre APEC. Que es el evento político más importante de este año, sobre todo para el Perú. Un evento que va a tratar de poner al Perú en el centro del mundo para que vengan inversiones y podamos salir cada vez más de la pobreza. Y reducir nuestra tasa de pobreza para que más personas tengan una mejor calidad de vida que eso es lo primordial. Entonces como digo, lamentablemente se está anunciando esto y vamos a analizar todo en este programa. Así que va a estar muy interesante. Te recomiendo que por favor des like, comparte y comenta sobre todo que te parece todo esto. Y sobre todo suscríbete y activa la campanita que con eso me ayudas bastante. Pero antes de iniciar vamos con el auspiciador del programa el día de hoy y después continuamos con toda la información. Hey, antes de continuar con este video quiero mencionarles que este llega gracias a mis amigos de micasino.com. Esta es la mejor casa de apuestas del país que tiene los mejores juegos de casino y por supuesto nuestras queridísimas apuestas deportivas. Con mi código AmanecerLibertario escribiéndolo así y registrándote vas a poder obtener un 200% más de tu depósito inicial. Que te cuento que solamente es desde 15 soles. Uno de los más bajos de todo el mercado. Y ayer acabó el campeonato peruano pero el juego continúa. Por supuesto tenemos la poderosísima serie A y ahí es donde creo que voy a meter mis fichas. Así que nuestros amigos de micasino.com con todas estas ventajas te traen para apostar en libertad. Y sobre todo ayudas al canal de forma directa. Obtienes más dinero para comprarle a esa persona especial el mejor regalo posible. Y recuerda que con micasino juega, gana y sobre todo cobra. Y ahora sí continuamos con el video. Ok, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que estás viendo en pantalla. Confirma amparo nacional el 12 de noviembre en Semana APEC. Recordemos que la cumbre APEC es la próxima semana. Y va a haber feriado los días 13, 14 y 15 de este mes noviembre. Es muy preocupante todo lo que he estado leyendo en redes sociales. Como digo son cosas irreproducibles. Pero me imagino que ya la inteligencia del estado peruano habrá visto que muchas personas van a tratar incluso de atentar durante la cumbre APEC. E incluso causar destrozos. Pero quiero aclarar algo y quiero que ustedes también lo entiendan. Muy importante. Las manifestaciones son legítimas y sobre todo tienen una reivindicación muy buena. Que es que el estado por lo menos si no puede cuidarnos, porque el estado no sirve para nada, por lo menos darnos la facilidad de nosotros defendernos. Eso es lo importante. Porque tú de repente a ti directamente no te están extorsionando. Pero de repente a la bodeguita de tu barrio, a la señora que se levanta 5 de la mañana o 4 de la mañana para estar vendiendo en la calle y tal. Sí, y a todos nos afecta, ya sea directa o indirectamente. Entonces es algo legítimo. Pero como digo, ellos no son el problema. El problema es que lamentablemente hay inescrupulosos como estas personas. Pero también hay otros inescrupulosos como otras personas que están intentando politizar la marcha con sus partidos políticos. Ya hemos visto a Vizcarra, hemos visto a la gente de Nuevo Perú y un montón más de impresentables. Que han estado tratando de politizar la marcha para su lado y tratar de que esta no se lleve. Pero ¿por qué tanto énfasis en la cumbre APEC? Las razones son dos. Hay dos motivos. Lo primero es que durante una cumbre mundial las marchas tienen más cobertura y tienen la esperanza estas personas de que al haber más cobertura el estado pueda por lo menos quitarse de en medio. Ese es el primero. Y lo segundo, lo segundo es que la cumbre APEC, la cumbre APEC que es de Asia Pacífico y tal, es una cumbre pro libre mercado. Una cumbre que ayuda a que un país receptor, en este caso Perú, pueda recibir muchas inversiones de todos los países que la conforman, entre ellos Estados Unidos y China. Como digo, es una reunión pro libre mercado, pro libre empresa, que es justamente la receta para salir de la pobreza. Los países más ricos son los más libres, los que tienen menos trabas del estado, los que dejan a la gente emprender, a los que dejan a la gente ahorrar. Y el país sale adelante. Los que sacan adelante un país son los ciudadanos, a pesar del estado y a pesar de sus políticos. Eso es lo que quiero que entiendan. No existe ese concepto de buen político. En realidad, los que construyen las sociedades son los ciudadanos, a pesar del estado, gracias al estado. Y justamente estas personas como odian el libre comercio y ellos proponen otras cosas. Ellos entienden que para que un país salga adelante se necesita la redistribución. Es decir, que las empresas y todos los actores que generan riqueza, bueno, hay que quitarles una parte mediante el estado, mediante un impuesto. Y el estado va a hacer asistencialismo, va a hacer obras públicas, va a generar empleo con todo ese dinero. Lo cual genera distorsiones en la economía y justamente vienen los ciclos económicos, que es donde ocurren las crisis y lamentablemente sube la pobreza y tal. Y no solo eso, sino que todo esto que te estoy contando, hay un pequeño problema con todo esto del nacionalismo, del proteccionismo, del estatismo y todos estos sismos. Es que el mundo hace exactamente todo lo contrario a lo que proponen estas personas, de estos impresentables que están intentando politizar la marcha. Es que el mundo es libre mercado y justamente los países más ricos son los que justamente se abren al comercio. Y ellos que quieren cerrarse el comercio, terminan fracasando, ¿no? Entonces ni siquiera ven alrededor, ¿no? O sea, no tienen ni idea de política, economía, etc. Es por eso que, como digo, es por eso que intentan detener la cumbre APEC. Y acá hay que poner en la misma balanza, pero no balanza, sino que hay que poner sobre la mesa ambos temas. El tema de la seguridad de los transportistas y de todas las personas que están siendo extorsionadas es primordial. Al igual que la APEC. No me parece que debamos decir, ¿sabes qué? Uno más importante que otro. No, para nada. Los ciudadanos son los más importantes. Entonces habría que actuar en consecuencias. Si el Estado quiere que la gente deje de marchar, lo más importante y lo más inteligente es esperar que hagan algo. Quítense de un medio y dejen a la gente defenderse si no pueden defenderlo ustedes mismos, ¿no? Entonces, como digo, es por eso que las fuerzas armadas saldrán a la calle para garantizar el orden durante la cumbre APEC. Me imagino que motivados por la inteligencia y por saber que hay personas que van a dar todo para que la cumbre no se lleve con normalidad. Por ser una cumbre pro libre mercado y ellos están en contra del libre mercado, en contra del capitalismo. Les aterra el capitalismo. Quieren cerrarse y hacer exactamente lo contrario a lo que hace todo el mundo y esperan así tener éxito, ¿no? No ven los casos de fracaso que han habido, ¿no? Del estatismo a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, como digo, tal cual lo que estás viendo, me gustaría saber tu opinión de todo esto que estamos viendo en pantalla. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que la APEC se lleve con normalidad? ¿Crees que Estados Unidos y Brasil van a venir acá al país? Porque todavía no se sabe si los presidentes de esos países van a venir. Esperemos que sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa. La verdad es que estoy encantadísimo con todos ustedes. Muchas gracias por los videos, por las colaboraciones, por todo lo que están haciendo por mí. Así que nada, de verdad que muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo programa. Un saludo. Hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí.